Con gran noche a la ofensiva del Factor X Jorge Carrillo, al producir en tres ocasiones, los Águilas de Mexicali volaron alto al vencer a Sultanes de Monterrey con marcador de seis carreras a dos dentro del primer encuentro de la serie jugada ya en Nuevo León. Los Fantasmas Grises se fueron al frente en el mismo primer episodio con Edson García anclado en la antesala. Grant Witherspoon produjo con flag de sacrificio que empujó al Plato García por el 1-0. El empate llegó para los Águilas en el segundo inning. El Factor X Jorge Carrillo conectó imparable productor que envió al Pentágono a Moisés Gutiérrez para colocar la paridad a una en el score. Sultanes tomó la delantera de nueva cuenta en el tercer inning. Bobby Bradley, con su segundo cuadrangular del año, solitario por el jardín izquierdo, puso los cartones 2x1. De nueva cuenta, las acciones se emparejaron en el quinto inning. Reynaldo Rodríguez pegó doblete productor que permitió anotar a Norberto Obesio y colocar el duelo al son de dos carreras por bando. Los Cachanillas lograron la remontada durante la fatídica séptima entrada. Leo Heras, el niño de Tecate, se voló la barda de la pradera izquierda para sellar la victoria de los Caballeros Águilas. Pizarra 3x2. La tropa del Chapo Vizcarra incrementó su ventaja en la octava entrada con importante rally de tres anotaciones. Moisés Gutiérrez pegó doblete productor que trajo otra carrera más y Jorge Carrillo con doble que trajo dos más en los fierros de Moisés Gutiérrez y Loheras para el final de seis carreras a dos. El zurdo Marcelo Martínez se fue sin decisión con trabajo de cinco entradas completas, cinco hits, dos carreras, cero bases por bolas, ocho ponches, recetado y un cuadrangular. Siguieron en relevo Brad Warren con el triunfo Patrick Wiggle, Jesús Cruz y Jake Sánchez. Por otra parte, Edgar Torres, dos ganados, tres perdidos, cargó con el revés a lanzar seis entradas, dos tercios con ocho hits, tres carreras, dos bases por bolas, cuatro abanicados y un home run. Continuaron los revistas Alberto Leiva, Iván Salas y Nathanael Santiago. Para el segundo encuentro de la serie por mexicales, subirá el multículo Fernando Lozano, dos ganados, tres perdidos, quien se enfrentará a Cristian Castillo, un ganado, dos perdidos, en compromiso pactado a partir de las 17.30 horas tiempo de Baja California. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso Lavalde. Traducido por Marie Arias